Señor Presidente de la República, en el décimo Congreso Nacional de Jueces. Acompañan al señor Presidente de la República en la Mesa de Honor, el Presidente del Poder Judicial, doctor Duberlí Rodríguez, el primer Vicepresidente de la República, señor Martín Vizcarra, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Telles, el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, doctor Guido Águila Grados, y el doctor Ángel Romero, Juez Supremo Titular y Presidente de la Comisión Organizadora del décimo Congreso Nacional de Jueces. En este Congreso que nos congrega, ha congregado a más de 200 magistrados, donde se analizan propuestas para una justicia eficaz, oportuna y transparente. Del mismo modo, figuran en agenda temas de trascendencia para la institución, así como la lucha contra la corrupción, reforma procesal, modernización y autonomía judicial. Muy buenas tardes a todos. Un saludo especial a todos los jueces, los que están aquí y los que no están. Y un saludo a las autoridades de TACNA, que están presentes, a los jueces supremos, ex-presidentes de la Corte, presidente del jurado. Nos conocemos a lo largo de los años y ciertamente ustedes saben que nosotros somos objetivos, no somos metetes. Y un tema fundamental para ser un país moderno y democrático es la independencia del poder judicial en todos sus estamentos. Y eso lo hemos respetado en nuestro primer año de gobierno, lo respetaremos para siempre. Ahora, hoy es un día trágico porque un ex-presidente de la República está camino a la prisión. Es trágico para su familia, para él. Es trágico que tengamos en el Perú este tipo de corrupciones que nos llevan a este tipo de soluciones. Tenemos ya un presidente en la cárcel por un tiempo o por mucho tiempo, no lo sabemos ni vamos a especular. Habrá otro en la cárcel, su esposa en otra cárcel. Es una tragedia para esa familia. Tenemos que limpiar el país. Esto no debería estar ocurriendo. Y tenemos otro presidente con el cual yo serví, que está muy cuestionado y se nos acusa a nosotros de encubrirlo, lo que es completamente falso. Hay un debido proceso. Y ustedes, los jueces, lo saben mejor que nadie. Tiene que seguirse el debido proceso. Y en Estados Unidos no se puede extraditar a nadie que sea residente de ese país sin un debido proceso. ¿En qué consiste eso? Primero, hay que pasar por las instancias diplomáticas, el Departamento de Estado. Dos, hay que pasar por el Departamento de Justicia, el Ministerio de Justicia. Tres, hay que ir a una corte, una corte del lugar donde vive esta persona, que es el Distrito Norte de California. Y todo el mundo dice, ¿dónde está el abogado? El abogado es el fiscal puesto por el Departamento de Justicia. No es el señor fulano de tal, de la firma A, B o C. Ese señor que está contratado es nada más que un asesor. No es un abogado de tribunal. El abogado del tribunal es el fiscal que nos pone el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y aquí en el Perú tenemos nuestro sistema de debido proceso. El Código Procesal Penal, por ejemplo, que se está poco a poco poniendo en todo el país, pero ahora viene Lima y eso cuesta plata, entonces sabemos que el MEF frena la plata porque no la tiene. Si la tuviera, la estuviera soltando. Pero es una prioridad que este código que ya tiene más de 10 años desde que se implementó por primera vez se ponga en todo el país. Y yo me comprometo a que antes de que yo termine mi mandato eso se habrá logrado. y los vamos a ayudar con la ciudad judicial. Ya se consiguió el terreno ahí cerquita del Palacio de Justicia y vamos a implementar ese proyecto. Pero les quiero contar que para mi horror, como yo en realidad soy economista y hubiera querido ser ingeniero de minas, pero me faltó el tiempo, el otro día mirando las cifras de recaudación del IGB en los últimos dos, tres años el MEF de entonces implementó unas excepciones, quitó sistemas de recaudación y nos ha caído se nos ha caído la eficiencia de recaudación del IGB que estaba en más de 50% cuando yo estaba sentado en el MEF ha caído a 39% y eso es una de las razones principales por las cuales no hay plata. Entonces yo he instruido al Ministro de Economía y también Premier que eso lo tenemos que arreglar a la brevedad porque lo que estamos fomentando sin quererlo por supuesto es más informalidad cuando el objetivo para mi gobierno era mejorar la formalidad. Tenemos que mejorar la formalidad en el Perú. El accidente el otro día en el Cerro San Cristóbal que todos ustedes han visto el video se debe a la informalidad no se sabe si la municipalidad es la responsable si es el transportes si es la policía quien es o sea nos dividimos la responsabilidad y eso es una receta para que no haya responsabilidad tiene que haber responsabilidad y ustedes los jueces al final deciden quien es el responsable quien es el culpable entonces en la sociedad peruana tenemos que hacer lo mismo estamos en plena recuperación económica pero por el momento se ven solo unos brotecitos verdes chiquititos pero yo empiezo a sentir que algo está pasando porque este último año ha sido durísimo el niño costero nos costó un punto del producto o sea si vamos a crecer al cuatro nos bajó al tres y el lavajato nadie sabe realmente cuánto va a costar porque no se ha terminado pero hemos tenido que suspender contratos hemos tenido que ejecutar contratos por ejemplo el gasoducto al sur que va a llegar hasta aquí se tuvo que suspender ¿por qué? porque el principal accionista y contratista de ese proyecto ningún banco le quería prestar un centavo y entonces al cabo de una prórroga se vio que no podían financiar el ducto había una garantía se ejecutó la garantía 262 millones de dólares y ha sido muy criticada esa decisión pero había que hacerlo porque no podemos tolerar que la corrupción esté enquistada en los contratos del Estado ayer se rescindió el contrato del aeropuerto del Chinchero también una decisión muy criticada me dijeron desde Velasco Alvarado no se hacía eso Velasco Alvarado que me metió adentro a mí también o sea que por ahí conozco un poco conozco un poco esos lugares pero había que hacerlo no hay otra si hay cuestionamientos tan insistentes tenemos que actuar y por eso yo los incito a que sigan su trabajo yo creo que la imagen del poder judicial está mejorando falta mucho pero estamos mejorando y vamos a seguir mejorando y obviamente una parte importante de eso es la parte económica porque sin plata no hay comida entonces por eso les he contado un poco lo que he estado viendo la recaudación hace cinco o seis años atrás era 22 23% del producto hoy es 18 yo quiero regresar y eso se va a hacer con muchas acciones combatiendo la evasión generando una economía más saludable y aquí cerquita en una o dos horas de aquí tenemos tres o cuatro inmensos proyectos mineros y se va a hacer que ya ve que está cerquita de aquí en la frontera de Moquegua con Tacna cinco mil millones y no hay nadie que objete lo que pasa es que el mundo es difícil y las empresas para invertir quieren tener un horizonte más seguro ¿he dicho algo terrible o qué pasó de ellos? ¿también? ya entonces vamos a trabajar en mejorar la situación económica del país y del poder judicial los vamos a ayudar con sus proyectos el código procesal penal implementación total la ciudad judicial la digitalización que yo sé que es un tema prioritario del doctor Duberlí y de todos los que quieran un sistema más asequible más fácil ese es mi mensaje hoy y es también un mensaje de lucha contra la corrupción pero lucha con el debido proceso lo que no podemos hacer es dejarnos guiar por el clamor de la turba el clamor de la prensa sensacionalista ellos no son los jueces muy buenas tardes a todos un saludo especial a todos los jueces los que están aquí los que no están y un saludo a las autoridades de TACNA que están presentes a los jueces supremos ex presidentes de la corte presidente del jurado nos conocemos a lo largo de los años y ciertamente ustedes saben que nosotros somos objetivos no somos metetes y un tema fundamental para ser un país moderno y democrático es la independencia del poder judicial en todos sus estamentos y eso lo hemos respetado en nuestro primer año de gobierno lo respetaremos para siempre ahora hoy es un día trágico porque un ex presidente de la república está camino a la prisión es trágico para su familia para él es trágico que tengamos en el Perú este tipo de corrupciones que nos llevan a este tipo de soluciones tenemos ya un presidente presidente en la cárcel por un tiempo o por mucho tiempo no lo sabemos ni vamos a especular habrá otro en la cárcel su esposa en otra cárcel es una tragedia para esa familia tenemos que limpiar el país esto no debería estar ocurriendo y tenemos otro presidente con el cual yo serví que está muy cuestionado y se nos acusa a nosotros de encubrirlo lo que es completamente falso hay un debido proceso y ustedes los jueces lo saben mejor que nadie tiene que seguirse el debido proceso y en Estados Unidos no se puede extraditar a nadie que sea residente de ese país sin un debido proceso ¿en qué consiste eso? primero hay que pasar por los las instancias diplomáticas el departamento de estado dos hay que pasar por el departamento de justicia el ministerio de justicia tres hay que ir a una corte una corte del lugar donde vive esta persona que es el distrito norte de california y todo el mundo dice ¿dónde está el abogado? el abogado es el fiscal puesto por el departamento de justicia no es el señor fulano de tal de la firma A, B o C ese señor que está contratado es nada más que un asesor no es un abogado de tribunal el abogado del tribunal es el fiscal que nos pone el departamento de justicia de Estados Unidos y aquí en el Perú tenemos nuestro sistema de debido proceso el código procesal penal por ejemplo que se está poco a poco poniendo en todo el país pero ahora viene Lima y eso cuesta plata entonces sabemos que el MEF frena la plata porque no la tiene si la tuviera la estuviera soltando pero es una prioridad que este código que ya tiene más de 10 años desde que se implementó por primera vez se se ponga en todo el país y yo me comprometo a que antes de que yo termine mi mandato eso se habrá logrado y los vamos a ayudar con la ciudad judicial ya se consiguió el terreno ahí cerquita del palacio de justicia y vamos a implementar ese proyecto pero les quiero contar que para mi horror como yo en realidad soy economista y hubiera querido ser ingeniero de minas pero no me faltó el tiempo el otro día mirando las cifras de recaudación del IGB en los últimos dos tres años el MEF de entonces implementó unas excepciones quitó sistemas de recaudación y se nos ha caído la eficiencia de recaudación del IGB que estaba en más de 50% cuando yo estaba sentado en el MEF ha caído a 39% y eso es una de las razones principales por las cuales no hay plata entonces yo he instruido al ministro de economía y también premier que eso lo tenemos que arreglar a la brevedad porque lo que estamos fomentando sin quererlo por supuesto es más informalidad cuando el objetivo para mi gobierno era mejorar la formalidad tenemos que mejorar la formalidad en el Perú el accidente el otro día en el cerro San Cristóbal que todos ustedes han visto el video se debe a la informalidad no se sabe si la municipalidad es la responsable si es el transporte si es la policía quien es o sea nos dividimos la responsabilidad y eso es una receta para que no haya responsabilidad tiene que haber responsabilidad y ustedes los jueces al final deciden quien es el responsable quien es el culpable entonces en la sociedad peruana tenemos que hacer lo mismo estamos en plena recuperación económica pero por el momento se ven solo unos brotecitos verdes chiquititos pero yo empiezo a sentir que algo está pasando porque este último año ha sido durísimo el niño costero nos costó un punto del producto o sea si vamos a crecer al cuatro nos bajó al tres y el lavajato nadie sabe realmente cuánto va a costar porque no se ha terminado pero hemos tenido que suspender contratos hemos tenido que ejecutar contratos por ejemplo el gasoducto al sur que va a llegar hasta aquí se tuvo que suspender ¿por qué? porque el principal accionista y contratista de ese proyecto ningún banco le quería prestar un centavo y entonces al cabo de una prórroga se vio que no podían financiar el ducto había una garantía se ejecutó la garantía 262 millones de dólares y ha sido muy criticada esa decisión pero había que hacerlo porque no podemos tolerar que la corrupción esté enquistada en los contratos del Estado ayer se rescindió el contrato del aeropuerto de Chinchero también una decisión muy criticada me dijeron desde Velasco Alvarado no se hacía eso Velasco Alvarado que me metió adentro a mí también o sea que por ahí conozco un poco conozco un poco esos lugares pero había que hacerlo no hay otra si hay cuestionamientos tan insistentes tenemos que actuar y por eso yo los incito a que sigan su trabajo yo creo que la imagen del poder judicial está mejorando falta mucho pero estamos mejorando y vamos a seguir mejorando y obviamente una parte importante de eso es la parte económica porque sin plata no hay comida entonces por eso les he contado un poco lo que he estado viendo la recaudación hace cinco o seis años atrás era 22 23% del producto hoy es 18 yo quiero regresar y eso se va a hacer con muchas acciones combatiendo la evasión generando una economía más saludable y aquí cerquita en una o dos horas de aquí tenemos tres o cuatro inmensos proyectos mineros y se va a hacer que ya ve que está cerquita aquí en la frontera de Moquegua con Tacna cinco mil millones y no hay nadie que objete lo que pasa es que el mundo es difícil y las empresas para invertir quieren tener un horizonte más seguro he dicho algo terrible o que pasó también ya entonces vamos a trabajar en mejorar la situación económica del país y del poder judicial los vamos a ayudar con sus proyectos el código procesal penal implementación total la ciudad judicial la digitalización que yo sé que es un tema prioritario del doctor Duberlí y de todos los que quieran un sistema más asequible más fácil ese es mi mensaje hoy y es también un mensaje de lucha contra la corrupción pero lucha con el debido proceso lo que no podemos hacer es dejarnos guiar por el clamor de la turba el clamor de la prensa sensacionalista ellos no son los jueces los jueces son ustedes y por eso yo los apoyo los dejo trabajar y así vamos a seguir hasta el final de mi mandato muchas gracias gobierno del perú trabajando para todos los peruanos vamos a seguir